Y Edmundo del Águila le dice al presidente que no tiene experiencia parlamentaria. Ok, entiendo la declaración política, pero el punto es el siguiente. El presidente sigue amenazando con cerrar el Congreso. La reforma política es un fracaso. Todo este mamarracho que hicieron con la primera reforma política de la Comisión Wagner ha terminado en qué? En un CNM destruido por los audios de la vergüenza que ha sido un montaje. O sea, a la hora de la hora es un montaje periodístico para que la izquierda local tome el Ministerio Público y el Poder Judicial vía la destrucción del CNM para que ellos elijan a los jueces y fiscales que ellos quieren y creen que deben de ser los que caneen a sus enemigos y que entiendan la justicia como la entiende la gente de izquierda. Miren el papelón que se han comido con el tema de patrón, con el tema de la Junta Nacional de Justicia. Está en nada. Ahora nadie quiere ser juez ni fiscal. Primer error. Con lo de los partidos políticos, la barbaridad de decir que ya no deben haber parlamentarios en reelección. Puro improvisado. Pero además, agarran y dicen, vamos a hacer nuevos partidos políticos. Abren el abanico. Con 14 mil firmas ya tienes un partido político, pero tiene que haber gente que vaya a votar a sus primarias. Eso ahora resulta que va a ser para los nuevos partidos políticos, para los antiguos como el APRA, el PPC, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso o el Frente Amplio. Tienen que ser los mismos militantes. O sea, ya hicieron una diferencia entre los antiguos y los nuevos. Un garros con mango, porque eso ya se podía hacer antes. Ya podía votar una persona de a pie en un partido político. Todo mal hecho. La Comisión Tuesta ya se tendría que quedar callada. Todo mal hecho. La reforma política es un mamarracho que está mal hecho. Que la inmunidad parlamentaria. Todo por tontería y media. Eso no es lo central en el país. Lo central en el país es la desolación que hay en el norte y su reconstrucción. La mismo problema hay en el sur. Arequipa sabe que no estoy mintiendo. Moquegua sabe que no estoy mintiendo. El fenómeno del niño gocero también impactó en el centro de Perú. También hay desolación. Hace poco hubo un terremoto. También hay desolación. Está frenado las bambas. Tía María es un albur. Si le dan o no licencia, lo vamos a conversar ahora con Chacho. El oleoducto está tomado. Hay un tremendo problema con la inseguridad ciudadana. La economía se está enfriando. Pero claro, la reforma política es el caballito de batalla que le da Vizcarra. Y opina Edmundo Gilagui, la Secretaría General de Acción Popular, que eso se debe a ser una experiencia parlamentaria. Espero que no seas blandito, Edmundito. 7 y 15. La felicidad, diríamos, ha sido la mejor. Sí, sí. Lo escuché y lo leí. Además, bueno, creo que yo no únicamente es el único. Perdón, no solamente es él el que está insatisfecho en el Congreso, creo que todos nosotros. Pero no únicamente con la reforma política, sino hay otros temas como el tema de la reconstrucción, por ejemplo. El tema de la economía, el tema de la seguridad. Así que creo que hay que tener cierta autoridad a veces para poder lanzar una crítica de la manera como lo dice el presidente. ¿Por qué consideras que hasta esa altura no está haciendo la crítica? Yo no quiero sospechar mal. Yo, este, no es una incidencia, pero he tenido conversaciones con el primer ministro y había una comunicación de tal manera de poder consensuar todo lo que se va a ver hoy día en la Comisión de Constitución. Así que yo no quiero pensar que el presidente es un discurso y el premier da hoy. ¿Pero acaso cree que sí se abre un trito de otro programa establecido? Sí, claro que sí. Ese es el 25 y temas tan relevantes y tan sensibles como una reforma política que ustedes ven que siempre generan discusión y discusión de todos los partícipes de la mesa de Constitución. En tal sentido, no es un tema fácil poder consensuar, cambiar toda una estructura política como la que tiene hoy en día el país. Entonces, para usted el presidente se ha equivocado en su crítica porque usted dice que se van a cumplir los plazos. ¿Él está en contra o en desacuerdo con la velocidad con que avanza la reforma? Yo creo que él ha sido injusto. Primero que no tiene la experiencia parlamentaria como para saber cuál es la dinámica, pero sí tiene asesores y también tiene la posibilidad de ver cómo se desarrollan los debates dentro de la Comisión de Constitución. Y creo que los debates siempre han sido para aportar. A Dios gracias estamos encaminados a resolución al tema y a cumplir con los objetivos que ambos nos hemos planteado. Finalmente, si el plazo es el 25, el plazo creo que acaba el día 25, no antes. En todo caso, más allá de que si sea cierto el avance del nuestro, ¿es pertinente ese tipo de comentarios a estas leyes? Sí, eso es importante porque finalmente el avance es relativo. Si hemos producido una fecha límite que es el 25, todo indica que vamos a acabar el día 25. Y lanzar comentarios de este tipo lo que hace es que después de un poco, sobre todo para sus representantes que están en la Comisión, le bajen el ánimo. Y los aviones son partícipes de esa discusión. El gobierno que no gobierna. Becerril es bastante más frontal y más duro. Que hable Becerril al respecto, 7 y 17. No hay ningún problema. Él tiene que entender de que este poder del Estado es autónomo. Y ya debe cansarse de dedicarse todo su tiempo a estar pendiente del legislativo. Que se dedique a trabajar, que no venda un... Creo que ya es hora, ya han pasado cuánto tiempo, por lo menos, antes que termine su mandato, que gobierne. Va a terminar su mandato sin que haga nada importante por el país, más que pelearse y salir a criticar al Congreso. Y si quiere cerrarlo, que lo cierre, pues como he dicho. Qué tanto que no estoy de acuerdo. Él no tiene que estar de acuerdo, no. Finalmente, él no tiene nada que hacer con lo que hace el Parlamento. Y Rosa Bartra, ¿qué dice al respecto? Porque la palabra, por si acaso, señora Choquehuanca, que el presidente ha utilizado, es que no está contento con lo que está haciendo el Congreso con la reforma política. A él le tiene que alegrar, lo tiene que contentar. O sea, como cuando mete gol oreja a flores, una cosa así, ¿no? Tiene que estar contento. Y quiere cantar, tengo el corazón contento, de Palito Ortega. Él es Palito Ortega. ¿Me dejo entender? A ver, entiéndanle a la Bartra entonces. ¿Está contento? Bueno, pues el Parlamento en general, ni ningún poder del Estado existe para contentar al otro. Estoy llegando yo a la sesión de la comisión. En este momento debemos debatir el dictamen. Sí le pediría, con todo respeto al presidente, que en la unidad que debe tener dentro de su Ejecutivo, consulte y converse con el Premier de Solar. Muchas gracias. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituares. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palas.